Aguas Capital Cúcuta, en cumplimiento a su compromiso ambiental y social por la ciudad, trabaja en la construcción del intersector margen izquierdo del Canal Bogotá bajo el Plan de Atención a Emergencias del Gobierno Nacional. Más de 97.000 habitantes del sector de Santa Elena hasta el Anillo Vial, que han tenido que padecer por más de una década la pobredumbre que entremezcla basura y residuos de aguas negras, que es transportada por el canal de aguas lluvias más importante de Cúcuta, tendrán una mejor calidad de vida gracias a la ejecución de este gran proyecto. A este positivo proyecto fue necesario realizarle una importante inversión de 2.300 millones de pesos. La empresa Aguas Capital adelanta sus inversiones, adelanta su programación para esta hora, porque la tenemos para el 2020, la hemos adelantado para ahora precisamente por la necesidad de la alcaldía y del municipio de este gran canal, ya se aprobaron estos recursos y ya se está construyendo el canal, entonces por eso es prioritario y urgente que la empresa también, dentro del acompañamiento con la alcaldía y un trabajo conjunto, instalemos nuestro colector, el proyecto se denomina interceptor margen izquierda, desde la urbanización tasajero hasta el anillo vial. Estos trabajos que consisten en ampliación del sistema de alcantarillado sanitario con la instalación de tubería de 18, 20, 24, 30, 33 y 36 pulgadas, con una longitud de 800 metros para su primera fase, mejorará las condiciones de saneamiento básico de la urbanización tasajero, Cerámica Italia, Cenabastos, Nueva Cesta, Lote Proyecto Azafranes, Anillo Vial, Barrio García Herreros y la urbanización Metrópolis. Aguas Capital Cúcuta, una empresa orgullosamente cucuteña.